ok entonces vamos a probar lo que sería node y luego ahora vamos a crear con una carpeta de pruebas vamos a clonar un repositorio que tengo también de pruebas y a ver acá listo es en el premio ahora vamos a ver en qué puerto en el tema de estar no recuerdo en qué puerto está esto ok acá vamos a empezar a jugar con lo que sería todos los puertos y todo y supuestamente ya está corriendo entonces esta es la ip de mi servidor si yo pongo el puerto 45007 no entrar porque el puerto obviamente está cerrado y no me sale acá ningún log tendríamos que abrir el puerto con su no 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 npm start ahí ingreso y ahí vemos que ya tenemos los logs entonces ya tenemos ejecutando notes ya hemos puesto con ya podemos visualizar esto lo enviamos a cualquier parte del mundo y lo van a ver no hay ningún problema aquí entonces ahora tenemos que ver la forma porque mientras yo ponga npm start claro funciona pero como creo más proyectos como hago que sea automatizado entonces lo que les decía si me salgo de esta consola se termina pues como navego como muestro más de estos para esto vamos a usar lo que sería pm2 y acá tenemos se instala con npm esperemos que no se claro está en forma global claro está en forma global ya entonces que hace pm2 pm2 ejecuta como si pusiéramos npm start pero lo hace el mismo pm2 hay distintas formas pm2 se puede crear variables de entorno ya tendrían que ir investigando un poco más ustedes yo les voy a enseñar una forma sencilla lo que si les advierto para que tengan conocimiento que yo he tenido un problema con las variables de entorno creando en pm2 varios proyectos creaba el proyecto con todas sus variables de entorno y todo con el ecosystem file que se tiene que crear ahí en cada proyecto que ustedes lo van a ver cuando encuentran su documentación de cómo crear variables de entorno con pm2 pero cuando ya tenía bastantes proyectos había una función que era un fetch que se ejecutaba dentro de mi backend y reiniciaba el proceso el proyecto entonces no sabía por qué pasaba eso yo pensaba que era un error del fetch todo eso hasta que tuve que iniciarlo sin el ecosystem file y ahí otra vez se solucionó yo supongo que era porque ya tenía al límite la memoria RAM tenían bastantes proyectos de pm2 ejecutándose supongo que era por eso pero en un inicio no creo que tengan problemas pero les dejo ahí la idea si es que en un futuro les pasa entonces cómo se usa pm2 de una forma sencilla así sin variables de entorno simplemente se pone pm2 start y vamos al archivo que es el servidor en este caso yo lo he creado con express generator que está en triple W pero si ustedes no lo han hecho debería ser justamente el servidor en donde seleccionan el puerto y todo ello debería ser en el app.js una vez que han puesto esto si acá le apretan enter ya se va a iniciar pero yo le voy a poner un nombre y acá le voy a poner epa clasificados y listo ya se inició esto ya se está controlando con pm2 si yo ingreso ahí ven que funciona pero yo ya no estoy en la consola yo me puedo mover a cualquier archivo a cualquier carpeta pero ya se está ejecutando con pm2 lo mismo puedo clonar otro proyecto y puedo hacerlo funcionar sin ningún problema de esta forma ahí como ven hay un id que es el 0 y mientras más proyectos pongan pm2 start pm2 start pm2 start se van a ir aumentando los id ¿cómo funciona pm2? cada vez que ustedes entren van a poner pm2 list y ahí sale la lista de todos los procesos que se están activando ahí sale cuántas veces se reinicia cuántas veces ha estado activo 45 segundos por ejemplo si yo pongo pm2 rest 0 que es el id ahí ya sale que se ha reiniciado una vez y otra vez uptime está en 0 segundos pongo pm2 list y ahí está puedo poner pm2 logs y puedo ver todos los logs de todos los procesos en este caso el 0 es de EPA clasificados pero también puedo entrar a pm2 log 0 por el id 0 para entrar a los logs específicamente de uno de uno simplemente entonces ponemos aquí aprovechando eso tengo que decirles que redireccionen acá su dominio que igual ahora lo vamos a probar porque justamente este BPS lo estoy creando nuevamente para ello para migrar varios de los proyectos que tengo en el otro entonces como ven ahí se va ejecutando los logs no hay ningún problema se salen con control c otra funcionalidad que se usa bastante es el pm2 monit que acá les va a listar todos los procesos en este caso el id 0 es ese cuando ustedes estén ahí va a listar los logs ahí están los logs y también va mostrando cuánto de heap use heap size lo ideal me parece que esto lo ideal es que llegue a 90% para saber que se está usando en forma óptima o sea si se está usando el 86% como que no es tan óptimo hay más cositas que ustedes pueden ir investigando ahí esto es un programa de consola que moviéndose con las flechitas para arriba y para abajo se van a ir moviendo entre procesos y van a ir monitoreando justamente todo esto entonces hasta ahí ya hemos visto lo que sería poner en producción un proyecto que lo logramos con PMED